Tú eres el perfecto Dios, nos salvaste con tu amor En la oscuridad vivía yo, del creer me liberó Tú eres el perfecto Dios, nos salvaste con tu amor En la oscuridad vivía yo, del creer me liberó Tú eres el perfecto Dios, nos salvaste con tu amor Tú eres el perfecto Dios, nos salvaste con tu amor En la oscuridad vivía yo, del creer me liberó Tú eres el perfecto Dios, nos salvaste con tu amor En la oscuridad vivía yo, del creer me liberó Tú eres el perfecto Dios, nos salvaste con tu amor Tú eres el perfecto Dios, nos salvaste con tu amor Tú eres el perfecto Dios, nos salvaste con tu amor